Hacemos fiesta señores, celebramos Celebramos tu gran amor por nosotros Incomparable, inigual a nuestro amor Y me rodea, tú me abrazaste, me sonreíste señor En mi pecado, tu amor me alimenta Tu amor me sustenta Celebraré tu amor todos los días Celebraré tu gran misericordia Celebraré tu gracia inmerecida Celebraré tu amor Celebraré tu amor todos los días Celebraré tu gran misericordia Celebraré tu gracia inmerecida Celebraré tu amor Celebraré tu amor Inmensurable, inagotable es tu amor Y nunca cambia Estás conmigo y no me puedo escapar Aunque lo intenté Tu amor es eterno Tu amor es perfecto Celebraré tu amor todos los días Celebraré tu gran misericordia Celebraré tu gracia inmerecida Celebraré tu gracia inmerecida Celebraré tu amor todos los días Celebraré tu gran misericordia Celebraré tu gracia inmerecida Celebraré tu amor Celebraré tu amorLE Celebraré tu amor todos los días Celebraré tu amor universal En tu misericordia, oh Dios, una vez más Celevaré tu amor, en tu misericordia, oh Dios Celevaré tu amor todos los días Celevaré tu gran misericordia Celevaré tu gracia inmerecida Celevaré tu amor Celevaré tu amor todos los días Celevaré tu gran misericordia Celevaré tu gracia inmerecida Celevaré tu amor Celevaré tu amor Celevaré tu amor Celevaré tu amor Oh, sí Aleluya ¡Gracias!